de la ciudad de Beto Cortés. Promociones Chacal y Conjunto que vení. Los invitan este viernes 8 de febrero 2019 al gran baile del día del amor y la amistad presentándose exclusivamente Conjunto Mar Azul de Beto Cortés. Tocando sus mejores éxitos. Conjunto Mar Azul. Y presentándose exclusivamente con todos sus éxitos. El Grupo Azazazo. Sunmarks. Sunmarks. Desde Los Ángeles, California, para todos los sonideros, Grupo Sunmarks. Sunmarks. Y la sensación norteña del momento. Conjunto. La mirada. Conjunto. La mirada. Con sus mejores éxitos. Una noche de mi vida. Te encontré por mi camino. Yo no te podré olvidar. No. 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 Y por si fuera poco. Compartiendo escenario con estas celebridades. La sensación de los valles centrales de toda California. Conjunto. Kia Bini. Conjunto. Kia Bini. Y. Conjunto. Kia Bini. Y. Y llegó papá. DJ. Chacal. DJ. Chacal. No falten. Aparten sus boletitos. Solamente 30 dolaritos. Y un poquito más. En el día del evento. En la entrada. No falten. Vamos a disfrutar el día del amor y la amistad. Vamos a hacer historia. Como dice. No. 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 No